¡Hola! ¡Buenas chavales! Ya estamos aquí, nuevo vídeo de Advance Warfare Esta vez en el nuevo DLC Suprema, sí, bueno, vamos a ver Ya ha tocado el mapa de Skyrise, que tenía unas ganas Increíbles ya de probarlo Voy a probar, pues eso, con la VAL, la 308 No tengo gran Cosa, ¿no? En esta consola No tengo muchas armas de élite, así que Vamos a ver, vamos a ver si podemos sacar Alguna rachita con esto, me he puesto el paquete Porque siempre, pues, suelo Ponerlo con la ventaja de Comodín En los nuevos mapas, ¿no? Y así a ver si Tocan, pues, las rachas Estas ocultas Bueno, de todas formas, lo que voy a hacer Es intentar, pues, pillar armas Del suelo, que seguro que llevan mejores armas Que las mías, a ver si sale alguien por aquí No sale nadie, bueno, estoy En el modo normal, sin el gancho Porque he jugado un par de partidas Y iban amarillo todo el rato, así que Prefería, pues, jugar En el modo normal y que vaya bien, ¿no? ¡Vamos! A ver, este que estaba por aquí Me parece que salen detrás ya ¡Eh! No sé quién me ha disparado, pero ¡Uf! ¿Cómo me han dejado? Venga, entro No sé dónde están, si están aquí dentro O dónde están, pero Mira, 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 mira ¡Mira el chaval! ¡Qué campiru! A ver, porque creo que entraba el otro por ahí Me parece que lo han matado Ahí estoy mal, porque Como me pillo un franco A través de Del pasillito ese Vamos a dar la vuelta por aquí A ver si Lleguemos a alguien ¡Míralo! ¡Vamos! 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 Venga Tiramos el paquete A ver qué nos toca No sé si salen por aquí Si van a salir por aquí Sí o sí Así que vamos a recargar por si acaso ¡Venga! ¡Lo cambio! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Vale Vamos a tirar los misiles Mira, voy a esconderme aquí Que es donde tiré el apoyo el otro día A ver si no me pillan Vamos, vamos, vamos ¿Este dónde está, tío? ¿Dónde está este hombre? ¡Vamos! ¡No! Se me ha escapado Se me ha escapado ¡Iba por debajo! ¡Míralo! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale, vale! Venga Vamos para allá Aquí está la cosa esta Así que no creo que salgan Por lo menos por... ¡Uf! Aquí me la estoy jugando ¡Me la estoy jugando! ¡Me la estoy jugando! ¡Vamos! ¿Dónde están? Vale No sé si salen por aquí O por dónde salen Pero vamos a dar la vuelta Por si acaso No me fío mucho Porque Viendo al hombre este ¿Dónde estaba antes? Ahí en la esquina Vale Parece que está despejado ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está el Warbeard! ¡Vamos! Vale A ver Vamos a entrar por aquí dentro No parece que haya Movimiento por aquí ¿Vale? Aquí te puedes subir Aquí arriba Bastante fácil Y más con el gancho Con el gancho sí que Se sube súper rápido ¡No! Están todos aquí Están todos aquí ¡Eh! Sube ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo me ha dejado? Vale, 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 vale Vale ¡No, tío! Y me pilla ¡Joder! ¿Cómo iba? 13 13-0 que iba Venga, venga, venga ¡Vamos! ¡Uf! ¿Cómo salen? Por todos los sitios ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Corre! ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¡No! Tío, por debajo ¡Joder! Debería de haber ido primero a por ese Que no me había visto A ver por aquí Nada Va por debajo Va por debajo este A ver Aquí no me fío mucho ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, entramos por aquí Parece que Se ha terminado el UAV De arriba está muerto Vale Pues ¿Dónde salen? No salen aquí ¡Eh! ¡Vamos! A lo mejor siguen saliendo ¡Todo me ha repado! ¡Todo me ha repado! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ha saltado! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Pero ¿Dónde iba? ¡Pero ¿Dónde iba este hombre? No sé dónde está Pero está disparando un franco por aquí No me fío ¡Eh! ¡Muérete, tío! ¡Madre mía, chaval! Vale, a ver si salen por aquí otra vez Es que el pasillo este ¡Cómo mola! A ver, vale Parece que no Venga Pues voy a ir por debajo Y vuelvo a tirar el paquete A ver si me toca Alguna rachita por ahí No sé No sé qué rachas hay en cada mapa He visto lo de los misiles Los misiles esos Pero no sé Si hay alguna que otra más A ver Eh ¿Vale? ¿Qué es esto? Misiles ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está, tío? ¡Madre mía! Mira que se ha quedado sin munición Vale, vale, vale Tiramos el UAV Mira, 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 mira Voy a entrar por aquí Vamos Tiro el dron ¡No! 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 ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Que me ha reventado el dron, chaval! No sé dónde estoy ¡No! Y me he pillado por el medio Venga 23 a 3, tío Joder Vaya dron Más malo No sé qué llevaba Los Los extras que llevaba Pero Bastante malo Joder Que no le doy ni una Vale Creo que viene por debajo ¿No? ¡Eh! ¡Uf! Chaval Vale, la auxilia Vamos Ahí va la culata ¡No! Que no he subido Hay otro que está intentando subir ¿Y por aquí qué? ¡No puedo subir! Ahora sí ¡Yey! ¡Tampoco! Vamos Vamos No sé dónde están Pero voy a entrar por aquí Vamos, vamos, vamos No, tío, no Están por debajo, creo ¡Vamos! ¿Dónde está? Debajo Vale, lo han matado con un francazo Esto ahí en la esquina, creo Vale, 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 vale A ver Vale, vamos por aquí Que parece que están saliendo de aquí Y me quedaban nada para otro Warbird Me parece, joder Pero me la ha liado el dron Que encima ¡Hala! Mira dónde estaba Encima no es que no lo haya matado Sino que Ha reventado el solo Vamos Vale, 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 vale A ver, vamos a ver si podemos pillar por aquí a alguien Este sitio también está bastante bien Lo que pasa que está este hombre aquí Vale Perfecto ¡Uf! ¡Vamos! No me quedaba casi munición Pero ha caído A ver si salen por aquí O por dónde salen No, deben de salir por el medio A ver que no me pillen por ahí Vale, míralo Méralo Mata un poquito Joder Joder Que la lío Que la lío Vale Me parece que están saliendo por la izquierda Vamos a dar la vuelta por aquí A ver ¡Eh! Joder, qué susto Me ha dado el Franco ese Vale, salen aquí Salen aquí ¡No! Me ha visto, tío Me ha visto Joder 31-5 ¡Vamos! A ver Por aquí Es que no me gusta meterme por los pasillitos esos Porque Como estén los francos Se te pueden soltar cada Cada francazo Pero ¡Hala! Qué petardazo metió esto, ¿no? A ver Ha disparado a alguien ¿No? Ahora el de Vamos que se cae Es que intentan subir ahí A la cosa esa A ver Por aquí No hay nadie ¡Eh! ¡No! Me estaba quedando sin munición Encima Haber ha jugado ahí Joder Es que no se mueve Esta peña Se quedan ahí Están metiendo una campeada Pero Pero De las buenas A ver si siguen saliendo por aquí No tienen pinta ¡Vamos! Que no pillo a nadie Joder Están por aquí Están por aquí Mira, tío Ya lo tenía Bueno, pues no ha estado mal He conseguido ahí Una racha Entera Después me parece que me he quedado A nada Del Warbeard Pero bueno 33 a 6 Para haber jugado lo que he jugado Que he jugado media partida antes O eso No ha llegado ni a media Me parece Ha estado bien Ha estado bien Tenía muchísimas ganas De probar este mapa Seguramente suba A alguna partida más En los demás ¿No? Para hoy tendréis ahí algún mapa que otro más Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!